La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojera la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu jeto travieso, después de aquel beso robado al azar Me sentió con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tu sojera, la reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu jeto travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu jeto travieso, después de aquel beso robado al azar